Trans Locas, The Politics of Puerto Rican Drag and Trans Performance, es un libro extraordinario porque rescata la vida y la obra de un grupo de artistas y activistas extraordinarios. Que va desde Silvia Rivera a Lady Cateria y Barbara Hur, pasando por Javier Cardona, por Jorge Steven López Mercado, por Nina Flowers, por Freddy Mercado, por Jorge Merced.